El Museo de Arte de Phoenix Me llamo Vanessa Davidson y soy la curadora de arte latinoamericano del Phoenix Art Museum Estamos actualmente en la exposición de Antonio Berni que se llama Juanito y Ramona Antonio Berni es uno de los artistas argentinos más importantes del siglo XX y en esta serie, la serie de Juanito Laguna y Ramona Montiel inventó dos personajes ficticios con los cuales narró la historia de la Argentina en los años de 1960-1970 Esta obra, por ejemplo, es una obra de ensamblaje, assemblage Assemblage es una palabra francés y más que nada es una forma de collage en tres dimensiones Pero lo que hizo Berni era tomar elementos reciclados del medio ambiente urbano de Buenos Aires y usarlos en sus obras, como vemos aquí Esta obra se llama Juanito va a la ciudad Es de 1963 Y lo que vemos es un joven, Juanito, que va desde el mundo geótico de la Villa Miseria, de las favelas hacia la ciudad, que está enmarcada en formas geométricas Lo genial de los asemblajes de Berni son, especialmente como se ve en esta pintura que utilizó elementos del mundo de Juanito los elementos de desecho industrial, del desecho de la sociedad de consumo y los recicló para hacer obras de arte Esta muestra de Antonio Berni está abierta hasta el 21 de septiembre de este año y luego se traslada a Buenos Aires, después a Bogotá y después a la Ciudad de México Espero que puedan venir y disfrutar de las obras de Berni que es una oportunidad única de conocer un poco más la historia del arte argentino Con estos monstruos, Berni retrató a los personajes que populan las pesadillas de Juanita de Ramona Son ensamblajes geniales Como puedes ver, no solamente tenemos las piernas de una dama, de un manequín sino también bombillas de luz pedazos de madera descartados y también, como vemos en este monstruo, la sordidez hasta flash de cámara vieja, aquí mismo que son los ojos del monstruo Berni fue un maestro de assemblage y estas esculturas son muy frágiles porque están hechas pegadas, clavadas, engrapadas con materiales de desecho sobre un soporte de madera y también usó peper maché pero lo que quiso hacer con estas criaturas era demostrar las pesadillas terribles que sufrieron Juanita de Ramona en sus vidas de miseria en Buenos Aires Juanita siendo un niño que se emigró desde el campo de Argentina hacia la ciudad en busca de trabajo y que terminó viviendo en la Villa Miseria y Ramona, quien fue una costurera obrera que terminó siendo prostituta porque no pudo sobrevivir con el dinero que estaba ganando entonces estos monstruos son ejemplos geniales del genio de Antonio Berni y también de su originalidad y su creatividad Los monstruos de Berni son construcciones de materiales varios por ejemplo esta obra se llama El pájaro amenazador es el año 1965 y cuando se mostró por primera vez en Buenos Aires una muestra retrospectiva de Berni causó una sensación está hecha de canastas colocadas con también pedazos de muebles viejos es una obra genial que muestra la gran creatividad de Berni y su facilidad, su actitud por combinar elementos diversos para hacer una obra de arte espectacular En esta galería tenemos reunidas las cinco obras con las cuales Berni ganó el premio Grande Internacional de Dibujo y Grabado en la Bienal de Venecia en el año 1962 lo genial no solamente es de poder reunir todos los cinco grabados con el cual ganó el premio sino también reunirlos con sus tacos lo que tenemos aquí entonces es el antes y el después se puede ver la técnica y el proceso de creación artística de Berni en estas obras porque se puede ver por ejemplo lo que hizo el grabado primero haciendo incisiones profundas en la madera segundo clavando, pegando elementos de desecho industrial en el mismo taco y tercero aplicando áreas de color que resultan en un grabado de muy alto relieve como vemos aquí en Juanito Pescado con Red y después de ganar este gran premio en Venecia Berni se encontró en una situación muy buena en cuanto a su fortuna artística era el primer artista argentino de recibir ese honor y a partir de este momento se establece estudios, talleres no solamente en Buenos Aires sino también en París y desde ese momento hasta mediados de los años 70 es un miembro activo de la escena artística de París y goza mucho de la celebridad que le dio ese premio en Venecia La Pampa Tormentosa narra la historia de la inmigración de Juanito hacia la ciudad de Buenos Aires y es un camino difícil es un camino incierto y por eso tenemos esas nubes grandes de metal en esta obra que amenazan a la figura de Juanito que aparece aquí muy pequeño en el fondo casi como figura de un monje pero lo que también tenemos cuando avanza el pobrecito Juanito se enfrenta con monstruos distintos que también lo amenazan tanto como las nubes de arriba el segundo título de la obra es el Apotioses de Ramona Apotioses quiere decir hacer un dios entonces tenemos a Ramona mostrada aquí hecha una diosa lo interesante de esta obra es que es un ensamblar de los pocos que Bernie hizo sobre la vida de Ramona hizo más o menos tres docenas de ensamblajes de la vida de Juanito Laguna pero solamente alrededor de diez sobre la vida de Ramona Montiel pero acá la vemos en su vestido más bello vestidos que Bernie compró en el mercado de pulgas en París también con joyas falsas por supuesto también con su perrito acá en la esquinita es la Ramona hecha diosa y lo interesante es que también incluye un anuncio para un sostén con una chica rubia idealizada lo que quiere decir Bernie con este cuadro quiere presentar el ideal de la belleza femenina hay otras obras que ilustra su vida como costurera y porque trabaja varios años como costurera pero se da cuenta que no puede pagar la renta no puede pagar el alquiler y por eso también quiere adquirir como le dije antes quería adquirir joyas quería adquirir vestidos nuevos vestidos lindos productos para el pelo, maquillaje y no podía hacer llevar la vida que quería trabajando solamente como costurera por eso se hizo prostituta de la alta sociedad le damos a todos ustedes la bienvenida a venir al Museo de Arte de Phoenix su museo, el Museo de la Comunidad para disfrutar de las obras de Antonio Bernie y tenemos mucha suerte de que estén aquí antes de ir a Colombia, a México y a Argentina y por favor visíntenos para disfrutar de esas obras maravillosas de la Comunidad